Música Tarde, está a cargo del doctor Silvio Borrero, PhD en Management de la Universidad de Tulane. Se desempeña como jefe del Departamento de Gestión Organizacional de la Universidad ICCI. Entre sus áreas de investigación y docencia se encuentran gestión estratégica, educación y comportamiento organizacional. Su conferencia se titula Exploring Intrinsic and Extrinsic Determinants of Students' Retention. Yo sí di la vuelta por la escalera porque la subida temeraria del profesor Cueto no me arriesgo. Bueno, láser y avanzar. ¿De dónde avanzo? Ok, ok, y para atrás, aquí. ¿Apuntando a dónde? ¿Allí? Bueno, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la nutrida asistencia que me sorprendió gratamente. Las copias que traje de resumen de esta presentación van a alcanzar más o menos hasta la mitad de la primera fila. La verdad, no esperaba y de verdad una sorpresa muy grata. Gracias a LICFES por la invitación, por considerar que aquí hay un tema interesante para compartir con ustedes. Espero que así sea y que esté a la altura de esa expectativa. Es una presentación muy sencilla en la que les estoy contando de una experiencia práctica que tenemos en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad de Icesi y que se constituye en una primera prueba empírica de una serie de hipótesis que estamos planteando que relacionan la motivación de los estudiantes y las intervenciones para reducir la deserción y aumentar la retención en la educación superior. Este trabajo que les estoy presentando es básicamente una extensión, una ampliación y actualización de un trabajo que presenté con la directora de LICFES aquí presente como coautora hace un par de años en la Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA. La actualización de los datos nos da una mirada no sólo vigente, sino también más contundente de algunas observaciones que ya intuíamos hace un par de años y que prometen ser un campo de investigación bastante interesante. Es un trabajo preliminar, un trabajo en proceso, pero ya tiene resultados muy interesantes. Lo que nos ha movido a todo un equipo de colaboradores dentro y fuera de la universidad a hacer esta investigación pues está resumido en esta diapositiva. La educación claramente es importante y pues eso es absolutamente obvio en este auditorio y en este público que se reúne alrededor de este seminario, pero de todas maneras creo que no sobra reiterarlo. La falta de educación y los problemas asociados con la educación se relacionan directamente con casi cualquier indicador negativo de tipo socioeconómico que ustedes se puedan imaginar. Se cae su peso que promover el acceso a la educación es una prioridad nacional en todos los niveles, desde la más temprana infancia, como lo mostraban en la conferencia plenaria de esta mañana, hasta los estudios avanzados. Por supuesto, por el trabajo, la posición que yo ocupo y la facilidad para hacer investigación con nuestros propios estudiantes y a partir de nuestras propias experiencias, esta investigación está enfocada en la educación superior. El asegurar la terminación exitosa es parte de esa prioridad de asegurar el acceso a la educación. No es suficiente con cobertura, acceso, si los estudiantes se retiran ni siquiera a mitad de camino, empezando sus estudios superiores. Esto en sí mismo, además de ser una prioridad, se constituye en un reto bastante complejo para las universidades porque aquí estamos hablando de objetivos que generalmente son conflictivos. Las universidades tienen una presión de sostenimiento económico que motiva, incentiva el recibir la mayor cantidad de estudiantes posible, pero al mismo tiempo tienen una obligación de mejorar y asegurar y mantener estándares de calidad. Entonces, por lo general, eso son tensiones opuestas. Y una vez ingresan los estudiantes, pues facilitar el camino para que se gradúen es también importante, pero al mismo tiempo sin desmejorar el estándar académico, los niveles de calidad. Así que no es fácil el reto, por supuesto, y quienes estamos y quienes trabajamos en educación, pues lo vivimos todos los días. Como tercer gran punto, entonces, dentro de todas las otras prioridades que tenemos, acceso, cobertura, por supuesto, entonces, la retención de estudiantes es el tema central de esta presentación, cómo asegurar altas tasas de graduación sin de mejorar la calidad. En líneas generales, este propósito, que va más allá del trabajo que estoy presentando, es lo que ha motivado entonces todo un macro proyecto de investigación y es cómo entender mejor los factores y los determinantes que nos permitan implementar estrategias efectivas desde el salón de clase, en el aprendizaje, en la enseñanza y también en intervenciones o en seguimiento cuando los estudiantes tienen problemas y tenemos que asegurar su retención. Desde el sesgo personal que tengo, de comportamiento organizacional, a mí me interesa particularmente cómo la motivación y los distintos tipos de motivación inciden en este fenómeno de retención y de deserción. En particular, la dualidad entre motivación intrínseca y motivación extrínseca y de eso voy a hablar un poco más durante los próximos minutos. Este gran proyecto, pues, básicamente estamos trabajando en simultánea con dos equipos, uno con Dueñas y Escobar, por aquí presentes, Luis Eduardo Jaramillo también vinculado a LICFES. Ese es más desde un análisis de todos los datos externos e internos que son relevantes para este fenómeno y otro más directamente involucrado en la intervención misma que les voy a describir con la psicóloga de tiempo completo que está asociada al programa de intervención y con otra profesora de la universidad. Algunos antecedentes conceptuales que son relevantes para entender mejor el marco en el que estamos desarrollando toda esta investigación. Empecemos hablando de la deserción de estudiantes. Estos son datos muy conocidos, pero insisto en esto, no sobra reiterarlos y es la relación significativa y fuerte que hay entre la educación o la falta de educación y los indicadores negativos, como ya habíamos mencionado. Ahí hay una serie de referencias en las que no me voy a detener y son solo una muestra mínima de muchísima evidencia teórica y empírica sobre la relación que hay entre la educación y todos estos indicadores. En economías emergentes es especialmente seria cualquier situación que afecte a la educación y en particular el tema de deserción. Las poblaciones más vulnerables son normalmente las que tienen las más altas tasas de deserción y por lo tanto requieren atención prioritaria. En Colombia y Latinoamérica, Colombia está bastante en la media de Latinoamérica en este sentido y prácticamente podemos decir que la mitad de los estudiantes no se gradúan y en las poblaciones vulnerables es aún más seria la deserción. Desde el Ministerio, desde el Gobierno, desde el ICFES, desde las distintas instancias se promueven iniciativas que tienden a reducir esta deserción universitaria. Hay distintos tipos de incentivos para las instituciones que logran mejorar sus índices y todo eso pues tiene un impacto, todo eso es importante, pero claramente por las cifras que seguimos viendo no es suficiente y todavía hay mucho camino por recorrer. En esencia es simplemente un mandato, es una obligación ética y estratégica incrementar la probabilidad de que los estudiantes que recibimos en las instituciones culminen exitosamente sus estudios superiores. Algunas gráficas, esto es del libro de la deserción publicado por el Ministerio de Educación hace algunos años, los números hoy no son muy diferentes, así que sigue siendo válido lo que estamos viendo aquí. Vemos a Colombia con básicamente un 49% de deserción comparado contra el resto de Latinoamérica, desde un 25% en Cuba hasta un 76% en la República Dominicana. Cuando vemos cifras del semestre en el que desertan los estudiantes y esto también es algo que no sorprende a la mayoría de los aquí presentes, la inmensa mayoría de los estudiantes se retiran de la universidad por distintos motivos académicos, personales, familiares, económicos en los primeros semestres. Tan solo en el primer semestre ya tenemos un 37% de pérdida de estudiantes y entre el primero y el segundo semestre ya hemos perdido la mitad de los estudiantes. Cuando se hace el análisis por disciplinas, ahí hay alguna varianza, el área en la que trabajamos nosotros en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas está más o menos en la media, parecido a toda la media latinoamericana, para el décimo semestre en Ciencias Administrativas, perdón, si se devuelve, si se devuelve, en Ciencias Administrativas y Económicas ya hemos perdido más de la mitad de los estudiantes. Áreas que tienen una mayor selectividad de entrada como medicina, donde los cupos son más restringidos, pues muestran mejores índices, pero de todas maneras no es mucho mejor. 40% de los estudiantes de Ciencias de la Salud ya se ha retirado para el décimo semestre. Hay muchas ayudas, hay muchas estrategias, hay recursos, hay agendas que le dan prioridad en los distintos gobiernos, en las distintas instituciones. Mucho de eso está enfocado sobre todo a ayudas financieras, porque claramente los factores económicos inciden mucho en la deserción y muchos estudiantes se retiran simplemente porque no pueden seguir pagando la universidad. Pero la matrícula en muchos casos es la menor de las preocupaciones de esta población menos favorecida. El bajo ingreso no solo les da problemas para pagar sus estudios, también se relaciona directamente con desventajas de entrada, de origen, en su nivel educativo, en sus competencias académicas, de lenguaje, competencias sociales, habilidades culturales, etcétera, etcétera. Entonces, aún si logran superar estas desventajas y ser admitidos a buenos programas de educación superior, es para mucho muy difícil mantener los promedios, mantenerse en el nivel requerido y sobrevivir a las múltiples presiones sociales, sociales, culturales, etcétera, que sufren en la universidad. Típicamente, los estudiantes de bajos recursos tienen índices de deserción del orden del 10% mayores que el resto de la población universitaria. En general, esta falta de acople entre las capacidades personales y los requerimientos de la universidad, más allá de solo el nivel académico de entrada, es la gran causa entonces de esta deserción. Hay que agregar a esto que acciones afirmativas, estrategias proactivas de fomentar la diversidad y de atraer estudiantes de minorías, pues han resultado en algo muy bueno, en acceso, en mayor cobertura para estas poblaciones menos favorecidas, pero al mismo tiempo ha hecho más difícil el reto para las universidades porque ha aumentado la heterogeneidad de los estudiantes y eso ha generado una serie de dinámicas que hacen más difícil la adaptación a la universidad para todos estos estudiantes. Se notan más las brechas entre ciertos estudiantes, hablando de los temas de segregación que hablaba el profesor Cueto, que arrancan con ventaja y otros que arrancan con desventaja. Hablemos un poquito de retención. Hablemos un poquito de retención. Al comienzo, en la introducción, pues hablaba de esas metas conflictivas. Aquí estamos reiterando la dualidad entre sostenibilidad y selectividad, entre sostenibilidad financiera, matrículas, recibir más estudiantes y mantener al mismo tiempo un nivel creciente, entre reducir la excepción y mantener la calidad de los programas y entre asegurar graduación, tasas de graduación de culminación exitosa sin menoscabo de la calidad de los programas. Comprender los determinantes, más allá entonces de la ayuda obvia, de la ayuda financiera y de los programas oficiales, comprender los determinantes y los mecanismos motivacionales, en el caso de nuestro trabajo, entre otros, que ayudan a la retención, pues es por lo tanto de primordial interés. Y entra entonces el tema de la motivación. Habiendo dicho todo eso, presentando pues todo ese panorama desolador, hay que destacar que muchos estudiantes se sobreponen a estas desventajas. Afortunadamente, entonces tenemos una cantidad importantísima. Esa es muy de la ola de la psicología positiva. Bueno, si la mitad están desertando, podemos ver el vaso medio lleno. La mitad, a pesar de tantas dificultades, logra culminar con éxito sus estudios. Entonces, reenfocando la atención, mirando, bueno, qué es lo que hace que algunos estudiantes, a pesar de estos hándicaps, a pesar de estas desventajas, logren culminar con éxito, entra de manera natural el tema de la motivación, sobre todo la motivación intrínseca. Hay estudiantes que a pesar de los bajos recursos, a pesar de todas sus desventajas culturales, se desempeñan bien. Tienen, demuestran estrategias efectivas de autorregulación, procesos disciplinados de estudio. Se responsabilizan por sus acciones. Tienen una orientación a largo plazo, una orientación a considerar las consecuencias futuras. Hay diferencias individuales. Y hay personas que son típicamente más calificadas o mejor en autorregulación, etcétera. Pero también desde el contexto, desde la estructura y desde las intervenciones, se puede fomentar que este tipo de capacidades se desarrollen. Fomentar la autoconciencia para ayudar a superar todas estas brechas. Fomentar la autonomía, que es una de las dimensiones claves en la motivación intrínseca desde las teorías de autodeterminación, por ejemplo, de Desi y Ryan. Fomentar que la persona entrene su capacidad de considerar las consecuencias futuras de sus comportamientos. Fomentar que si la persona tiene un locus interno de causalidad muy alto y le... externo, perdón, ahí hay un error, y le echa la culpa al entorno, entonces que fortalezca su locus para que asuma la responsabilidad de sus actos. En todo este trabajo, el paradigma teórico de la autodeterminación juega un rol muy importante porque el estudiante que logra desarrollar una autodeterminación define metas de aprendizaje claras, asume las consecuencias o traza planes de mediano y largo plazo para alcanzar esas metas, asume las consecuencias de alcanzarlas o no y en general tiene un mejor desempeño. Y en caso de tener problemas y ser retirado por bajo rendimiento, es un estudiante que tiene más probabilidades de sobreponerse y sobrevivir. La autodeterminación es una medida, dentro de este paradigma de la teoría de autodeterminación es la medida óptima de motivación intrínseca, el comportamiento totalmente autodeterminado es una forma óptima de motivación intrínseca. Entonces, el reto evidente para quienes administramos o hacemos intervenciones de este tipo es, bueno, cómo fomentamos la motivación intrínseca que es algo que nace del interior. La mayoría de los esfuerzos que se hacen se basan en refuerzo externo, empezando por las mismas calificaciones. Todos nuestros sistemas están muy, muy basados en recompensas contingentes, premio por buen desempeño, castigo por mal desempeño, la amenaza de la expulsión, del retiro por bajo rendimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que muestra la teoría, los antecedentes es que los grandes resultados se logran cuando el estudiante está motivado intrínsecamente. Es que podemos hacer nosotros como educadores, como instituciones o como gobierno para fomentar la motivación intrínseca. Es claro que los enfoques tradicionales no están siendo tan efectivos. Nosotros creemos que con algunos bemoles hay buenos ejemplos de cómo fomentar la motivación intrínseca. Ya hablo de uno en particular en esta segunda mitad de la presentación. En general, planteamos dos hipótesis y es que el estudiante con una motivación intrínseca tiene mejor desempeño si es retirado. Una vez se le da la readmisión, tiene mucha mejor probabilidad de supervivencia. Y que esa relación entre la motivación intrínseca del estudiante y un desempeño o una supervivencia posterior a una readmisión a la institución se hace más fuerte cuando hay un contexto de apoyo a la autonomía, que la teoría sugiere que es una de las condiciones contextuales para fomentar motivación intrínseca. En forma gráfica, pues esto es lo que estamos diciendo. ¿Cómo hacer entonces para que en nuestras intervenciones tengamos buen apoyo a la autonomía del estudiante para fomentar su propia motivación intrínseca? El caso que les presento es de la Universidad de ICESI en Cali, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, preocupados, alarmados por este problema. Y además, en una coyuntura que se hace evidente en esta gráfica, en la que de manera asertiva hemos sido atrayendo y matriculando cada vez más estudiantes de estratos bajos como parte de, como mandato misional, tenemos un crecimiento pues muy, muy significativo al punto de que ya en este año el 40% de todos nuestros estudiantes de pregrado son de estratos 1 y 2. Entonces, con mayor razón, se nos hizo en los últimos años mucho más urgente tomar medidas efectivas para mejorar los índices de excepción, entre otros índices que queremos mejorar. Esto es lo que ha ido pasando en los últimos años con la tasa de retiro neto. Ya una vez que son readmitidos, los que efectivamente quedan retirados, ya que no pasan la readmisión o no usan la opción de readmisión. Y vemos cómo la universidad ha mejorado gradualmente después de estar en una situación que se había subido en el año 2003, 2004, pero hay una mejoría un poco más notoria en la Facultad de Ciencias Administrativas a partir del año 2010. Pues allá hay un colorcito que no se alcanza a ver a partir del año 2010, pero imagínense allí una sombra desde el 2010 para acá. Cuando vemos la retención, para verlo desde el otro lado, los estudiantes que al semestre, al sexto año de estudios, todavía están en la universidad o ya se graduó. Esa es la medida que tenemos en esta gráfica. Tenemos que las cohortes a partir del 2004, más exactamente la del 2005, muestra una mejoría impactante y se ha mantenido más o menos en un buen índice. Esta es nuestra facultad, la universidad ha venido mejorando de manera un poco más gradual, menos radical. Cuando vemos esa misma cohorte, cuántos se han graduado en seis años o menos, también desde la cohorte del 2005, se nota una mejoría impresionante en este índice. ¿Qué pasa con los del 2005? Son los que al 2010 se beneficiaron del programa de seguimiento a estudiantes readmitidos, entre otras cosas, y también eso coincide con esta otra gráfica que veíamos como a partir del 2010 ya se notaba una disminución clara en los índices de excepción de los problemas tecnológicos. Entonces, aquí vemos, a partir del 2010 no se nota tanto en los índices de excepción, pero sí hubo una mejoría, se nota más en los índices de retención en las cohortes que al 2010 tenían seis años, estaban graduando, y a partir de esa del 2005 que tenían cinco años. ¿De qué se trata entonces este programa? Es un programa que fue fruto de ensayo y error, bases conceptuales, bases teóricas, la literatura que revisamos sobre motivación pues nos dio insumos, pero la verdad no fue un proceso de método científico riguroso, también fue benchmarking, por ejemplo, en la Universidad de AFI de Medellín supimos que habían vinculado a las familias, que uno de los factores que les ayudó a ellos a mejorar los índices es que contarle a las familias que el estudiante tenía problemas, algo que ya en retrospectiva para nosotros se cae su peso, pero no lo hacen muchas universidades, no, si ya es un adulto, ya no, es súper impactante el efecto de vincular a la familia, muchas familias ni siquiera sabían, como en mi anterior puesto como director de programa me daba cuenta de eso, a veces llegaba un padre de familia a preguntarme cómo iba el hijo, cada vez que el padre de familia me preguntaba cómo iba el hijo, había problema, y en muchos casos, bueno, muchos tampoco, pero más de los que quisiéramos, el estudiante ya ni siquiera estaba en la universidad, la familia no se daba cuenta que el estudiante tenía problemas hasta cuando ya era demasiado tarde para hacer algo, entonces con una fuerza de tarea en la que intervinieron Ana Bolina Escobar y Jimena Dueñas y otros directores de programa que estábamos en ese momento, se hizo, se diseñó y se implementó el programa de seguimiento a estudiantes readmitidos, apoyado entre otras cosas en vincular a los papás, en hacerles adquirir un compromiso por escrito a papás y estudiantes de esforzarse por mejorar su desempeño, en un programa de acompañamiento psicológico, contratamos de tiempo completo una psicóloga que sigue hoy trabajando y liderando el programa, talleres de métodos de estudio, citas individuales de seguimiento con la psicóloga y medidas con instrumentos estandarizados como el inventario learning, el inventario de aprendizaje individual, ahora por ahí tengo el chancuco, pastel dicen en otras partes, comprimido. Bueno, todo este nuevo programa en el 2010 se ha ido refinando y a la fecha pues este es el total de estudiantes que han participado y aquí vemos cómo se comparan los nuevos estudiantes con los que vuelven a quedar en prueba académica, son retirados por segunda vez y vuelven a ser readmitidos y participan en el programa. claramente es una porción menor, la mayoría está saliendo de su condición de prueba académica y recupera su estatus normal. Otras cifras interesantes del programa nos muestran, por ejemplo, que los estudiantes de los primeros semestres, recuerdan que esa era la población donde se pierde la mayoría de los estudiantes, la verdad no hay mucha diferencia, no es significativa la diferencia entre las tasas de supervivencia de los estudiantes de primero a cuarto semestre y el resto de los estudiantes que participan en el programa. Tampoco es mucha la diferencia entre los estudiantes becados, que son estudiantes que tienen presión por mantenerse en la universidad, son también estudiantes seguramente con un desempeño académico de ingreso a la universidad mejor porque por eso tienen las becas, sin embargo, la verdad, los resultados son muy parecidos, todo esto habla bien, esto no es estadísticamente válido, pero habla bien en general del efecto que está teniendo el programa en la supervivencia de estos estudiantes. Entonces, hasta ahora el programa ha sido efectivo, hay por allí algunos matices, como en cualquier proceso, cosas que tenemos que ajustar, pero la efectividad, la verdad, es contundente. Los estudiantes, algo interesante es que se ve una relación bastante clara entre la asistencia a los talleres, a la cita, los estudiantes que cumplen juiciosamente con sus compromisos y con el programa de refuerzo, talleres, citas, tienen muchos mejores índices de supervivencia. Eso no quiere decir que haya una causalidad y eso no lo podemos inferir a partir de este resultado, decir, no, es que el taller entonces está, la participación en las actividades mejora el desempeño. Más bien es que las dos, las dos observaciones se relacionan con la motivación intrínseca. El estudiante motivado intrínsecamente va a tener mejor asistencia a todas las actividades y también seguramente va a tener mejores probabilidades de supervivencia y de buen desempeño subsiguiente a la intervención. Bueno, esto ya los otros comentarios los hice, entonces avancemos. ¿Qué implicaciones hay? El programa ha sido, como decía el proceso, un proceso empírico con algunas bases teóricas de ensayo y error, pero claramente el potencial, sobre todo si investigamos con mucho rigor cualitativo y cuantitativo los mecanismos psicológicos subyacentes, por ejemplo, la motivación, las diferencias individuales, pues se puede seguramente potencializar el impacto de este programa. En ese sentido, empezando en este momento tenemos algunas investigaciones de la cual esto es solo un primer paso y tenemos un inventario de ideas de para dónde queremos seguir desarrollando estas investigaciones. Por ejemplo, meterle más rigor cuantitativo y esa es la parte del equipo de trabajo que hemos hecho con Jimena y sus colegas en análisis de datos de panel. El profesor Cueto comparaba lo que era un análisis transversal con un análisis longitudinal. Aquí tenemos datos internos de nuestro programa, de nuestros estudiantes, de desempeño en la universidad, de su desempeño previo en colegios, de su desempeño previo en pruebas estandarizadas y todo eso se puede cruzar entonces transversalmente y longitudinalmente para análisis de datos de panel que seguramente nos van a dar, nos van a permitir hacer unas inferencias interesantísimas. También análisis de varianza y de regresión con los datos, contrastando los datos del programa con los datos académicos, experimentación para poder probar realmente causalidad y hacer inferencias de causalidad o pruebas de regresión discontinua que nos permitan inferir causalidad. Esto es una lista de mercado. Esto es lo que queremos hacer. Por ahora estamos entonces enfocándonos solo en un par de aspectos puntuales. Un campo, por ejemplo, muy interesante es todo lo que tiene que ver con las diferencias individuales, el análisis de lo que el estudiante ya trae previamente. Pues esto se relaciona con la motivación intrínseca del estudiante que se puede medir de hecho con el inventario de motivación intrínseca y el inventario de motivación extrínseca de Amavile. Este es el que ya estamos aplicando y este sí es de los primeros estudios que están en curso porque tenemos los resultados de pruebas LASI. Aquí está mi chancuco. Learning and Studies Strategies Inventory y otro que seguramente empezaremos en el 2017 análisis de contenido y de todas las citas y los transcripts de las citas de las entrevistas con la psicóloga entrevistas en profundidad con los mismos participantes y con sus familias. La verdad pues aquí se puede desarrollar toda una carrera académica. Entonces dejamos la lista de mercado a ver quiénes se interesan y vamos haciendo una red de colaboradores. Eso es lo que les quería presentar y pues espero que genere inquietudes y que haya algunas preguntas ahora en la parte final. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.